El alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo, me acostumbre a ti en un solo día Que te ando extrañando, como se hace años que te conocía Tal parece que yo, en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Son las reglas que había